¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Estamos al 45% del mapa conseguido del Mario Rabbids, así que vamos a pasar al siguiente mundito, a ver si lo encontramos. Y ya llegamos al 50%. El museo ese yo creo que lo veremos cuando consigamos todos los ofrecitos, creo yo, que va a ser lo ideal. Y nada, vamos a ver el desierto. Bueno, estas moneditas no me van a venir mal. ¡Me quedé una! ¡Me quedó una! Y nada chavales, espero que os esté gustando mucho este videojuego, tanto como a mí. Espero que lo podáis disfrutar, que os sirva para conocer... aquí estamos. Mundo 3, Senderos Siniestros. Pues eso, que espero que os esté sirviendo para conocerlo y para que os estéis divirtiendo. ¿Esto qué? ¿La polla ahí? Bueno, pues pasamos al siguiente mundo. Esto lo cojo. Un rey, bueno, este no es rey, pero... ¿Lo tendré que poner aquí? Lo ponemos aquí. Vale. La puedo volver a coger de aquí. La ponemos aquí. ¡Uy! Pero si tengo una aquí... Vamos a intentarlo, pero bueno, ya he perdido mucho tiempo. Tengo... Nada, no lo voy a hacer ahora. A ver qué más nos encontramos por aquí. Nos ponemos por aquí. Vale. Nada, aquí no había nada. Solo la monedita roja. Nada, vamos a intentarlo de nuevo, sabiendo ya lo que tenemos que hacer. ¿Qué os parece? Porque si no, va a estar complicado. ¡Ey! ¡Mierda! ¡Burro yo! Vamos, 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 chavales. ¡Démonos prisa! ¡Démonos prisa, chavales! Vamos. ¡No! No me da tiempo, no me da tiempo. Siete. ¡Ay! Por un segundo, por un segundo. Si no me llega a confundir con eso. Bueno, 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 bueno. Dentro de lo malo, no es tan... ¡Uy! Amigo. No ha sido tan desastroso por haberme confundido ya al principio. Me voy, me voy, me voy a coger esta. Tres. Rapidito, rapidito, Milu, rapidito. ¡Date prisa, date prisa! Siete y ocho. Muy bien, un cofrecito de oro que nos dará otro armita con el que... Vamos a ver... Un chun 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 chun. Vamos a ver qué es. Rapid real. Para Peach. Pues muy bien. Vamos, vamos. Habrá que observar a este bug. Ok. No tengo aún... Bueno, si no puedo martillear... Poder coger esta estatua. Y lanzarme por aquí. ¡Oh! Pues sí que me deja proceso guardado. Vamos a ver... ¿A dónde nos lleva esto? Al fantástico mundo tres. ¡Caray, cómo tarda en cargar esto! ¡Uh! A ver, a ver... ¡Senderos siniestros! ¡No os cagáis de miedo, chicos! ¡Uh! Ni rastro de bugs sin spawning. Podrían estar en cualquier parte. ¡Ey! ¡Un mensajito! ¿Es posible algo misterioso? ¿Ven a hacer algo? ¡Os felicito por haber hallado los senderos siniestros! ¡Ah, qué mola! ¡Comprobad la puerta! ¡Hombre! La puerta de adelante... ¡Ah! Pues no era la que yo pensaba. ¡Uh! ¡Con unas notas musicales! Bueno. Detrás de la puerta lunar está la cura para la epidemia que asola el reino champiñón. ¡Pues mira qué bien! Un campeón que duerme desde hace tiempo despertará y lo arreglará todo. Bueno. Para llegar a él debéis encontrar las dos. Reliquias perdidas de la bondad. Pues vale. Encontrar las reliquias. El campeón señor Asmafant despertará y cantará de alegría al veros delante de él. Suena genial. Pues muy bien. Busquemos las reliquias. Los Rabbids me encantan como aplauden. Pero... Yo pensé que era esta la puerta. ¿Por qué te escondes, amiguito mío? Esto aún no lo puedo ver. Vamos a continuar. Aquí no puedo mover la camarita. Vamos a continuar. Investiremos. Una caja con... Ah, aquí es donde tendré que poner las reliquias de la bondad. Igual que aquí. Vale, vale. Ya está seguro que nos da un cofrecito de oro. Sí, sí, sí. Aquí, cuidado. Entramos en batallita ya. Vamos, vamos, vamos. A 10 enemigos. Es decir, nos van a salir cada dos por tres. No me he parado a pensar en mi equipo. ¿Dónde están mis enemigos? Anda, mira. Piqui siniestro. Parece un zombie. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Solo veo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solo veo seis. Si no cuento mal. Vamos a luchar. Vamos a ver qué hacemos. A ver, uno está ahí. Que si me pongo aquí, me puedo proteger. Bueno, bueno, bueno. Pues pasemos por aquí primero. Y tratemos de atacar a ese amiguito. Yo creo que va a ser lo más ideal. Y vamos a activar el del movimiento. Claro que sí. Mario time. Uy, pero le dejamos a pecho descubierto. Cogemos la monedita. Activemos el armita. El ojo de halcón. En casta de movimiento. Cero. 50%. ¿Vamos a atacarla a este o qué? Crítico. Rebota. Y como se mueve, le vuelve a dar. Claro que sí. Y acabamos con este. Rápido y sencillo. Muy bien, Luigi. A ver. Vamos a protegernos. Vamos a protegernos. Yo creo que aquí. Es que tengo miedo de que tengan alguno con... Con expansivo. Que pueda dar en... Que pueda pegar en área. Y me fastidie, me fastidie mucho la defensa. A ver. Si me pongo aquí, no le doy a ninguno. Es que este tiene muy poco rango, tío. Muy poco rango. Es que no me quiero proteger aquí porque me congelan. Pues mira, me voy a proteger aquí sin más. Y nada. No traigo nada. Pasamos... Creo que sí. Que podemos pasar de ronda. Sí. Pasamos de ronda. Pasamos de turno al enemigo. A ver qué nos encontramos. Este se mueve. Mi amigo Luigi le pega un golpetón. Vamos a poner la velocidad rápida para que no se prolongue el vídeo ahí en exceso. Que luego... Se hacen aburridos. ¡Uh! Con tinta. Este se mueve. Muy bien. Claro que sí. ¡Ey! Ya te aplastimes tanto. 50%. Vale. Salen dos más. Tengo que matar en total a 10. Así que... Ni tan mal. No puedo atacar, pero puedo golpear. Y qué pena que no llego a este. Este igual no me ve. Pero es que... Y me vuelvo a mi sitio, creo yo. Va a ser lo más ideal. ¡Oh! No vi a ese. Y otro más. Claro que sí, guapi. Vamos a perder pasta. Y pasta. Puntos. Pasemos de turno. No, espera. Vamos a pasar con Mario. A ver qué nos podemos... Apañar con Mario. No le golpeo de ninguna de las maneras, chico. ¿Cuánto golpeo con esto? No. No le veo, no le veo, no le veo, no le veo, no le veo. Y con este... No le doy. A ver. Voy a pasar con Luigi. Punto número uno. Paso aquí. Y me vuelvo aquí. No. No me he dado cuenta de matar a ese. Ahora claro. Y un 50%. En vez de asegurarme el darle el 100%. No llego a Mario. Y con el salto aquí no llego, sí llego a protegerme aquí. Y le puedo golpear al menos. Vamos a ver si soy capaz de aniquilarlo. 50%. Tengo el rebote para atrás. Bueno, uno menos. Uno menos, uno menos. Me voy a activar el escudo. Porque este yo creo que se va a mover y me va a golpear. Así que pasamos el siguiente turno con Luigi. De último. Me quita solo 8. Vale. Le ataca a Luigi. Le golpea a este. Bien hecho en activarme el escudo. Ay, qué pena esto. Ey, Mario se queda desprotegido. Vamos a ver. Uh, hay uno ahí arriba. Este no lo había visto yo. Otro más ahí arriba. Pero cuánto salen. Hijos de perrin. A ver. Rabbit Luigi pega en área. Es que estos dos tienen abierta la... Activa la habilidad. Si me pongo aquí puedo matar a este y darle al otro. Pero me arriesgo que me den esos dos de ahí arriba. Chasca la chasca. Voy a activar esto. Vamos a acercarlos todos. Así Luigi también puede golpear. Me voy a mover por aquí. Y voy a golpear a todos estos. ¡Vamos para allá! Pasote. Eso ha sido un verdadero pasote. Dos menos a los que atacar. Vamos a ver. Tengo a ese que está inmune. Si me muevo aquí. Y aquí... Es uno menos. Acabo con él. Me arriesgo... Me arriesgo a que me golpeen esos dos que tienen la habilidad. Pero bueno. Uno. Y ahora viene el otro. 50 y 50 son 100. Crítico 55. Y no voy a poder atacarle. Me cago en... ¡Ah! ¡Qué mal! Mi santa suerte. Mi santísima suerte. Aquí. Y no le golpeo. 0%. No le golpeo. Pues sería este. Porque es que... Este nada... Le quito bastante. Y probabilidad. ¿Eh? De tinta. Vamos a activar la maquinita. Punto número 1. Le quitamos 91. Con movimiento no llego. Claro. Pero no puedo caerle encima. Me voy a proteger a Junto de Mario. Y ya... ¡Oh! Tenía la habilidad de moverme. Vamos a pasar el turno. Esto va a ser un poco desastre me parece a mí. No. Tinta también no. Pero qué probabilidades tan altas de tinta estos tíos. También le golpeas. No puedo moverme. Mirad a 0. Con este. A no ser que se aproximen. A ver. Raditz Mario. 0%. No le voy a quitar nada. Vuelta inactiva la habilidad. Ese. Si voy a golpearle a este. Me la como. Pero si me muevo aquí. Le puedo golpear a esos tres. Vamos a movernos aquí. No nos... No. Venga. Sí. Con la habilidad. Vamos a golpearles aunque sea un poquito a todos. Se quedan de piedra. Acabamos con uno. Y les tenemos ahí a tiro los otros. Nada. Me quedo igual. Me quedo igual. Aquí. Un 0%. Aquí. Es que no me lo puedo creer, tío. Si se mueven ahora ellos. Yo no me voy a mover. Pues nada. Atacar por atacar. Vamos a romperle esto. A ver si nos da moneditas aunque sea. Nada, nada. Pasamos el turno. Se mueve. Acabamos con otro más. Creo que van cinco. Muy bien. Tenemos ahí otro atiro también. Vale. Crítico. Activa la habilidad. Vamos a activar la habilidad. Vale. Con Rapid Mario. Rapid Mario, perdón. Podría. Uf. Pero es que si me muevo este me va a atacar. Les golpeo. Les golpeo. Vamos a golpearles. Tiro de piedra. Guay. Como me de un crítico. Acaba conmigo. Voy a activarme esto primero. El escudo. Para que me quite menos de 50. Acabamos con él. Y nos venimos para atrás. A ver si se puede. Si no acaba muerto. Habilidad de uno. 50 aún con el escudo. El escudo igual es para el turno siguiente. Rapid Mario se va a quedar así. Vale. Nos quedan muy pocos. Nos quedan verdaderamente pocos. Vamos a pasar con Luigi. Ahí. Con Luigi. Ahí. Activamos la habilidad de movernos un poco más con Luigi. Un cuadradito más. Sigue siendo un 0%. Y al otro yo creo que no le llego a golpear. Yo creo que lo ideal es. Nos movemos. No. No nos movemos con Luigi. Vamos a tratar de destrozar eso. Lo que. No. No llegamos. Que se acerquen ellos. Pasamos con Mario. No alcanzo. Me muevo aquí. Tiene algo más de vida. Nos ponemos aquí. Y le vamos a atacar. Destrozamos el bloquecito. Y no sirve de nada. Ya. Bueno. 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 Pasamos el turno al rival. Que se muevan ellos. Se mueve hacia atrás. Uff. A ver. A este le podría dar. Y se queda. Tiro de piedra. No alcanzo con esto. Ya no tiene la habilidad. Con Rabbid Mario. Si me pusiese. Si me pongo aquí. Porque la habilidad no le alcanza. Pues mira. Me la juego. Me pongo aquí. Con Rabbid Mario. No. No me fijé. Que activo la habilidad. Si llego a activar. Burricán. 50% ambos. Vamos a darle a este. Nada. A tiro de piedra. Se va a quedar este. A no ser que rebote. No. No. No le doy nada. No le doy ni la risa. Pasamos el turno al enemigo. Yo creo que hemos tenido demasiados turnos. Pobre Mario. Se queda pecho descubierto. Burr. Burr. Me tengo que acercar lo máximo posible. Aunque Luigi tenga el francotirador. No. Tengo que darle a este y que se congele al menos. Vale. Acabamos con él por el congelamiento. Y ya está un 100%. Y ya está un 100%. A ver si le doy. No acabo con él. A ver si con el martillo acabo con él. No le doy. Qué mala pata. Qué mala pata, amigo. 60%. Y no rebota ni nada. Se va a quedar a tiro de piedra. Nos va a acabar. Nos va a acabar a Mario. Tengo que mover a Luigi. Con el congelamiento yo creo que le doy. Para acabar con él. Sí, 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 sí. Hasta aquí la partidita. Batalla completada pero horrible. Tengo que reconocer que horrible. Pero bueno. Recuperamos el 100%. Lo vamos a dejar por aquí chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así le podéis dar a un like. Para seguir viendo batallitas del Mario Rabbit Kingdom Battle. Darle al botón de suscribiros. Siempre podéis suscribiros también al final del vídeo. En la imagen mía. De mi perfil. En la que salgo haciendo el karateka. El tontito un poquito. Y nada. Nos vemos.